Felicitaciones, ¿cómo la están pasando? Bien, bien. Bueno, ¿eligieron particularmente esta fecha por algo? No, no, más que nada. No salió de prevista la fecha. Sí. Bueno, un día muy especial, digamos, y con una temperatura muy agradable también, todo un clima propicio justamente para poder dar un paso tan importante. ¿Ustedes cómo se llaman y hace cuánto que se conocen o están juntos? Sí, Leonela. Hace cinco años va a ser que estamos juntos y tenemos dos hijos. Bueno, ¿a qué te dedicás? A bicultor. Soy amada de casa. Bueno, ¿y qué los impulsó a terminar formalizando con esto? Bueno, nosotros ya tuvimos nuestros hijos, hicimos nuestra casa y bueno, era hacer el comienzo de pasar a la nueva etapa. Entonces decidimos casarnos. Bueno, ¿qué edades tienen y qué edades tienen sus hijos? Yo tengo 22 y tengo un nene de, tenemos un nene de 3 años y medio y una bebé de 10 meses. 24. Bueno, ¿cómo se conocieron? Es muy importante tener este dato. Cinco años juntos y tomar esta decisión ya está todo cerrado. ¿Qué es lo que causa tanta alegría? Digo, para decir cuándo se conocieron. Debe haber sido una ocasión muy particular también, ¿no? Sí, me iba raro. No, no queremos contar. Tenía que ser. Sí, pero sí. Bueno, ¿por amigos o por etapas anteriores? Sí, por amigos, sí, salida. Encuentros de jóvenes, sí. Bueno, ¿y cómo festejan este día? Digo, ahora salen de acá y ¿qué está previsto? Vamos a un almuerzo familiar. Bueno, ¿se cierra esta etapa o hay algún otro evento más? Van por la iglesia, van a... Sí, mañana hacemos la iglesia, en la iglesia del Rosario, a las 9. A las 9 y después, bueno, la fiesta en el salón. Bueno, felicitaciones por este paso, son muy jovencitos, ya están realizados. O sea, ahora, no sé, ¿faltaría algo más? No. No, digo que no. Ya estamos con los hijos, con la casa, todo, así que bueno, ahora disfrutar, disfrutar de la familia y que siga para siempre, ¿no? Bueno, hermoso lo que dijeron, que la pasen muy bien, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Gracias.